Música Muy buenas noches, miembro del clan Sopá 507 Vamos a ver el resumen de la guerra 287 contra el clan 410 Zavallez Aquí vemos que fue con un marcador de 38 a 36 y vemos el porcentaje de destrucción del clan enemigo fue superior Ok, vamos a ver las estadísticas de guerra Vemos que el ataque más heroico fue por parte de MRS Alicia y la defensa más heroica fue por parte de Danny Junior Vamos a revisar el ataque más heroico que tuvimos en esta guerra Vamos a ver, vamos a ver la repetición Un ataque de espejo, MRS Alicia contra Josh Aquí vemos que empieza por la parte superior Desde el grupo de lanzarrocas con sus respectivas sanadoras Porque van avanzando Cae la torre de arqueras Cae el recolector Un ataque con bastante pausa como vemos Ya limpiaron esta parte superior de la aldea Vemos que la ballesta empieza a atacar a los lanzarrocas Que van avanzando Rompe muros por la derecha Tiene gigantes como el cole, el rey, la reina y el pepinela Tiene el resto de lanzarrocas El resto de sanadoras van avanzando Vemos que por esta área se concentra el ataque Hechizo de salto La águila de artillería Quien va a ser estragos En tropas Que salen las tropas del castillo del clan Las carotas vienen avanzando Hechizo de veneno Inhalación Vemos que le acerta a la torre de inferno Queda una torre de inferno molestando Ya se está al caer Cae el TH 56% Sigue avanzando Alicia 64% Vienen avanzando a las tropas Ok, ya vemos que el lado derecho y el centro de la aldea están destruidos Pero ya vemos que las tropas ofensivas están ya bien, están disminuidas Este es un ataque que se concentra en esta pequeña tensión de aquí Este es el final de que quedamos en la parte inferior 77% Ok, queda la reina en una milicaminata Se inventó de repente Pero son demasiadas defensas que se están atacando Activa la habilidad de la reina El sentinela con un esbirro Viene avanzando Uy, bomba aérea Ahí va, esbirro Ok Estivamos los esqueletos aéreos Van por las sanadoras A menos que la reina la defienda Ok, la reina hace lo suyo Dan los esqueletitos Vamos para el sentinela El sentinela está ahí Vimos 92% Un ataque bastante bueno Vamos a ver si la reina puede con la torre de arqueras Acá de la torre de arqueras Vamos a subir a ese cañón 95% 18 segundos Vamos a ver si le canta el tiempo a Alicia para hacer el 100% 9 segundos Parece que no 6 Llega la reina Si 100% para la cuenta de MRC de Alicia Ok, tenemos Empezamos bien El ataque más heroico Ahora vamos a revisar En los eventos de guerra vamos a ver Un ataque de nuestro amigo Clorox Aquí lo vemos Rodox Vamos a ver su primer ataque de guerra ¿Cómo fue? Aquí va, empieza Rodox 15 contra 15 Ahí están, parejos Vamos Rodox Rodox Ahí vemos Gigantes Los pone lo más lejos posible Aquí vemos, están saliendo de las rocas las tropas Ahí vemos Llega, todo es espilita Rodox acuérdate que puede desplegar varias tropas a la vez Eso, así Mueren los rompemuros Llega los rompemuros Hizo sanación para las tropas que están afuera todavía Nadie entra, no tienen que entrar Las arqueras, ok Logran entrar los gigantes Pero vemos que las tropas de salto se fueron por la parte izquierda Por la parte externa de la aldea Ok, ahí vemos Sigue avanzando Rabia Baby Dragon hace los estragos Ok Aquí vemos Los magos van conseguiendo al Al rey Como si fuera el papá Y ahí va el rey Nivel 5 Uy La torre de mago está barriendo a los magos Uy, vemos otro golpe Aniquiló a los maguitos Ok Cae la torre de mago Pero ya las tropas están bastante invenidas Solo lleva el 32% de daño No creo que el alcance para hacer El 50% respectivo O el 49% Como la mayoría de los miembros del clan Ok Les utiliza la alineada del rey Sigue avanzando 13 segundos, 12 segundos 38% Vamos Clorox Uy, se dan barbaritos Listo Bueno, se quedó corto Clorox Sigue así, sigue así Crack Sigue así Crack Ok Vamos a ver ahora el ataque A la última aldea del clan enemigo Vamos a ver Aquí vemos Max 12 contra el 15 Pero parece mucha diferencia Aquí 13 contra el 14 Vamos a ver la repetición de Kalin Vamos a ver Ahí vemos un TH9 ahí Con muros de papel Pero vamos a ver Como Kalin abusó de esta aldea Un ataque de montafuerco con magos 5 valquillas No sabemos que traen el castillo Vamos a ver Empieza a limpiar las cosas en el exterior Para evitar Los duros estragos Ok Vemos que va quemando las tropas Del castillo del clan Un hechizo de veneno Y los magos ahí rematando Aquí vemos que se tira dragones y globos Desde el castillo Aquí vemos los remuros Van entrando las tropas Echizo de rabia Vemos los globos Bomba aérea Sigue avanzando Va el dragón Va arriendo con todo el dragón Ok Esto ya no ha desplegado Este sistema de montafuerco Ok Viene con montafuerco Por la parte inferior Bomba Pero si Ya no le hacen el doble de daño Bien por ella Ok Sigue avanzando Al mal Al mal Montafuerco Le gira la sanación Ok Vemos que lleva 44% Para el 15% Vamos Kalim El dragón sigue haciendo de las suyas Vemos un golem que está dando un paseo No hace nada Ok 62% Vemos que solo queda la parte derecha de la aldea Al malo que está por favor Barriendo Solo queda una torre arquera Y después solo queda hacer la fiesta Listo Ahora va la fiesta de destruir todo Este está hecho Vamos a ponerlo a 2x Rápidamente vamos a lavar La barrida 30 segundos El maestro Kalim haciendo de la suya Y... Ok Queda una última choza Vamos a ver Vamos a esperar aquí en las tropas Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Y llegar a nuestros amigos Los motapuercos Listo 100% para Kalim Ahora vamos a ver La penúltima repetición del día de hoy Vamos a verla Ok Vamos a ver Esta fue hecha por Mao Con la cuenta de Mao Vamos a verla A la aldea número 1 Vamos a ver la repetición 70% fue el que le hizo Mao Vemos ese diseño de la aldea Mao contra Death Vamos a ver Empieza por la parte inferior Una camioneta de la reina Saludos Miguel Ok Vamos a ver Vamos a ver Mata la reina enemiga Sigue rompiendo Van los rompemuros Va la reina con todo Veo que tiene 17 lanzarrocas Ok Viene un gigante ahí A su ritmo Acá el gigante Viene la tropa del castillo Bendito Del hidrago Y globos Va la reina sola Contra el mundo Va haciendo la fila Acá el hidrago Acá el otro hidrago Acá en los globos 14% Lleva la reina solita Ahí la vemos Sigue barriendo Sigue limpiando Ahí vemos Gole Gigantes Ajón Vemos el águila de artillería Todas las derrocas Se van detrás del rey Parece que todas las derrocas Tienen que seguir el rey Últimamente Vemos Rabia Ok Vemos el resto de las derrocas Que van por el centro Con la ganadora Pensando Sigue avanzando Las tropas Vemos las encuernas Haciendo de la suya Vamos a decir Cállate H Vienen las Valkirias Haciendo de las suyas Vamos a ver Aquí está el secreto De este ataque Cómo cayó el CH ¿Qué hizo eso? Cállate H Las Valkirias Hicieron de las suyas Ok Vamos a Ponerla 2X Siguen barriendo Ahí van las tropas Atacando 57 56 Vamos a ver Aquí van Vamos a ver Aquí queda todo Queda el Sentinela Una camioneta de Sentinela Aparece Sentinela contra Sentinela Ahí lo vemos Nivel 20 contra Nivel 20 Ahí vemos esa batalla épica Acá el Sentinela Defensivo 68 Recordemos que era de 70 Así que ya está Por acabar este ataque Aquí vemos Como está Se moviendo 69% 70% El Sentinela No está aguantando Mucho Y se acabó El tiempo 70% Ok Ahora vamos a ver Un ataque histórico Que hubo en esta guerra Hecha por el líder Probablemente Sea miembro Después de esta repetición Pero vamos a verla Vamos a buscarla Josbar contra Dex El 1 contra el 1 El tema está Que en este punto De la guerra Estábamos en empate Perdiendo por porcentaje De destrucción Todas las esperanzas Estaban en el ataque Del líder Josbar Vamos a verlo Ya está todo el mundo Miguel estaba viendo Orlando New York Estaba viendo Kalina pertinía A los insultos Preparados por si fallaba Rodox se fue al baño Porque no aguantaba Tanta presión Y ahí vamos a ver La repetición de Josbar El líder Que nos iba a dar la victoria Si fallaba La toma de la bastilla Iba a ser un detalle Al lado de esto Lo que iba a pasar aquí Iba a haber un golpe De estado Empieza el líder Ahí vemos el ataque Del líder Vemos los lanzarrocas Vemos viene la sanadora Ahí va el líder Entrando Listo Vemos el equipo de salto Fin salto Ok Vienen las tropas Viene el rey Gole Todos los héroes Van entrando Viene el resto De las arrocas 12% Todo el mundo Viendo en vivo Este ataque Del líder Estaba seguro De que iba a ser Entre la actual Estrella Para la victoria Ahí vemos Ahí vemos Van al centro Todo está bien En el centro Todo está bien En el centro Está en el baby dragon Listo Pero donde están las tropas Acá Ahí vienen las tropas Viene el rey La reina Congelación Pero no Vemos que no Toca la torre inferno Congeló el TH Y un par de edificios Ahí pero bueno Hizo lo que pudo Aquí ya estaban Las antorchas listas Para quemar al líder Y hubo un golpe de estado Pero no importa Vemos 43% Vemos que por acá Van atacando las tropas Pero ya El antiaéreo Se estaba echando A la sanadora Y ya con Listo Cae la última sanadora Y ya Bueno Ahí vemos Con el antarroca volando Y eso era todo De las tropas superiores Todo quedó acá abajo 48% Vemos como se va Solviendo el ataque Ahí vemos Osvar estaba Que no aguantaba Clorox iba por el baño No importa 50% Y todo el mundo Respiraba al fin Una estrella No íbamos arriba Un ataque cardíaco 53% Y se acabó Se acabó Un ataque histórico De Osvar Que hizo sufrir A todo el clan Bueno Espero les haya gustado La repetición Prontos estaremos Con más De Clash's Clan Saludos ¡Suscríbete al canal!